Buenas a todos, soy Remustan, yo estoy aquí con mi amigo Teix, que en su directo tuneo este coche y queréis saber qué es lo que pasó con su coche, ahora lo veréis El empujón decisivo, Teix El empujón decisivo Ahora, entereza, entereza, te ayudo Entereza, entereza Bien, aleluya, tu teix Vale Bueno, voy a ponerme aquí La de atrás Espérate, espérate, espérate Así A ver qué pasa No sé yo, eh Vale, voy, eh Ahí va, me viene, me viene Uy Uy Es que hay que volcarlo Ahí va, ahí va Ay Casi 10.000 Ese ha dolido Casi 10.000 Que se ha dolido, dice Bueno Y un cuarto Y un cuarto Un cuarto Y un cuarto Un choricillo o algo, ¿sabes? Y vamos a probar el cual Ya que estamos aquí Sí Sé que en la play 3 la habíamos pinchado A ver Tienes que tocarle muy justito Ya, ya, sé cómo se hace porque fui yo el inventor Ahí va Ahí va Dime que funciona Marcha atrás, marcha atrás ¡FUNCIONAAA! ¡FUNCIONAAA! ¡Bien! La policía La policía, tú ¡Fui yo el inventor! ¡Dejame todo! ¡Quiero jugar yo también con él! ¡Era una pasada que sí! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Uah! ¡Salto cromático completado! ¡Mujere! ¡Ah! ¡Caima! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Adiós! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡La manca hacía! ¡Ven! ¡Y ahí se acaba todo! ¡Adiós! ¡Catapulta! ¡Mierda! 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 ¡Suéltate! ¡La mía dice que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Pero se cae De vuelta, de vuelta Sube, que aguanto Sube, por gordo Bueno, bueno, bueno Me aborgo yo Bueno Le cuesta, le cuesta No te muevas Ahí Bueno Bueno, ¡epa! Está muy guiada la puerta Dale, Ray, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, está muy guiada la puerta Está muy guiada Dale, caña, dale, caña Dale, caña, monó Dale, caña, monó Uy, bur Uy, joder, la puerta Bueno ¡Adiós, Ray! ¿Ustedes están detallidos? ¡Adiós! 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 ¡Hola! Hola Hola Voy a pedirme el buzzard Espérate, para lo del paracaídas Espérate, te contrato Así, si no tienes paracaídas Tienes el buzzard ahí Madre mía que funciona esto Un chaval, me dicen que no hay box Ni nada Y las ruedas también Venga Si quieres paracaídas, cógetelo Cuarta Yo me diría si coges paracaídas Y voy a dejar el buzzard ahí Voy a dejarlo Y si estoy viendo las puertas Bueno las puertas están abiertas Eso es lo que cabe Ahí va Ahí Ahí está Ahí está Pero yo he metido el Tingo TS por debajo ¿Por debajo? Ahí está Dale, dale a la caña No, pero sal fuera El tanque sacalo fuera Tiene que ir Juy Le cuesta sacarlo ahora Pero saca Pero saca Esta que Que no sé Me cuesta Que no es Ahí Ahí está Sácalo más ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Espérate un momento Así Dale, 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 dale Quichillos Quichillos pete Por ahí Se está bugeando la puerta Y me he caído Vaya hostia Pero tú ves la puerta bugeada Yo no veo ninguna puerta ¿Qué puerta hay que ver? Yo estoy viendo la puerta A ver Me cago en todo Ahora Ahí el arma Estaba en medio Dale, dale, dale Más para afuera Dale para arriba o para abajo A ver Uy No Espérate Como que no me cuesta subir, ¿sabes? Pero déjame subir antes A ver, súbete ¿Qué te cuesta? Sé que te cuesta Sé que te cuesta ¿Te cuesta? A ver Amo, que otro buen día Tú Y eso Que me ha empujado Deja de moverlo No lo muevas hasta que sube No lo muevas hasta que sube Uf, ahí está Uy Y me tira Y me atropella Uy, que se ve muy malo, eh Eres malísimo Haciendo esto Vale, ahora Pero tú que estabas, ¿eh? ¿En el tejado, tejado o aquí en este Sistio abajo? Más abajo En el tejado, yo me quedo en el tejado Vi, a veces a ver que la puerta se ve, estaba medio buggeando Y me fui directamente donde se buggeaba, ¿sabes? Uy Pero qué puerta hay que ver buggeada Yo estoy viendo una puerta sin buggear Bueno, buggeada, pero que está abierta Yo no veo ninguna puerta aquí Baja, es que yo, a mí, no sé, hazlo tú Yo no veo ninguna puerta Pues yo, pues macho, yo Ahora estás pasando tú Y estás medio buggeada Está con el tejado puesta Ahí, dale Uy, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Cierra Bueno A ver, yo no sé chico de esta manera Bueno El tanque, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Vaya Este no se buggea ya Eh, creo que han puesto por dos de las carreras acrobáticas Creo, eh Hacemos una de estas, de las nuevas Yo un ratito Me voy a ir Quiero montarme en tu velero Ponerte ya sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero, ay, 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 ay Quiero, ay, 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 ay no Te voy a ir